Y yo la veo otra vez ¿A dónde? Pan, ahí está ahí en la esquina A veces que estoy llambando Que esa que es mi vecinita Y yo la quería decir Que es vos Hoy no encerraste bonita Y hace bechirme a más Y me morirá Qué bonita, qué bonita Esa es mi vecinita 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 Y yo la veo otra vez Pan, ahí está ahí en la esquina ¿Sabes de qué estoy hablando? Esa es mi vecinita Esa es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esa es mi vecinita ¿Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita? ¿Qué bonita, qué bonita, qué bonita, esa es mi vecinita? Ya que bonita Qué bonita, qué bonita Qué bonita, qué bonita Ya ka-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Gracias por ver el video.